Lo que estamos enviando nosotros hoy son 950 toldos y el envío total se compone de 5.600 kits, como los que habéis visto, de cocina, cada kit es para 5 personas, 15.500 toldos y también una partida muy importante de mantas para su distribución en la zona. Cruz Roja Internacional sabe cuáles son las necesidades que se producen cuando hay una salida masiva de refugiados en una situación como esta. Estamos también en invierno, estamos también en una zona en la cual es lluviosa, hay necesidad de este tipo de material y esto ya lo tenemos previsto, es decir, esto está almacenado precisamente para utilizarlo en estos momentos. Los corredores humanitarios los utilizaríamos nosotros si se crean, nos tienen que crear con acuerdos entre las partes en conflicto. Hasta el momento están habiendo muchas dificultades porque no se están cumpliendo los saltos al fuego, como todos sabéis, y en estos momentos nos está siendo muy difícil el poder evacuar a la gente y utilizar esos corredores. ¿Colveracuelos para la gente y el dinero Coffee Chief? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.